¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo lo están pasando? Espero que lo estén pasando muy bien amigos Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo del Corrido Cantante y comprador del puerto de Acapulco Mis amigos, hoy nos metimos a grabar a la bonita playa Papagayo Pero en su primer tramo amigos Playa Papagayo en su primer tramo Hoy dominguito alegre 22 de septiembre de 2024 Así que vamos a grabarle esta bonita playa Por lo tanto los invito A seguir este bonito video Así que sin más pregamos mis amigos Vámonos pues Miren La playa Papagayo Está más concurrida Que todas las de este tramo Desde luego no está Su capacidad que siempre la hemos conocido Como que le falta gente Pero amigos No nos podemos quedar Digo ahorita no son vacaciones Así que Con la poca de gente que llegue Pues ya Es bueno Se hace la machaca Así que Vamos a grabarle Esta bonita playa Y verán ustedes Lo que hay en ella Acuérdense que cuando haya música Me voy a quedar silencio Por aquello del copyright Vamos a ver ahí con estas oleajes mis amigos esta bonita playa miren está algo concurrida pero no concurrida como otras veces el oleaje está precioso amigos el agua está bien está pues antoja baño está fresquecita fresquecita y y y y y Miren, ese restaurante se había quemado a principios de las vacaciones de verano Y yo pensé que iba a estar listo hasta diciembre, amigos, pero miren, la sorpresa que ya está operando Ya está operando, yo creo que lo echaron a andar ahora en el 15, bueno, en el puente de las fiestas patrias Pienso que ese día lo reinauguraron, pues, porque no estaba Eso me da gusto, digo, porque poco a poco se van reactivando los negocios N Demonas N Spirit N plebiscos N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-T-O-A-N-T-O-N Y-Y-Y-S-T-O-D-E-Y-S-T-O-A-N-E-S-T-E-N-E-N-D-O-N-T-O-N-D-E-N-T-O-N-T-O-N-T-L-A-N-T-L-A-N-T-L-A-N-T-L-A-N-T-L-A-N-T-L-A-N-T-L-A-N-T-L-A... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.